¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y como saben, este año ando en fase de acumulación de Bitcoin y para acumular pues ando haciendo obviamente trading, también estoy haciendo minería, que por cierto, estoy planeando un video próximamente donde les voy a estar compartiendo a todos ustedes cómo y por dónde es que estoy minando y también otra estrategia que estoy implementando, que de hecho la estaba probando en los últimos tres meses, es en el ingreso pasivo de interés en criptos a través de una plataforma que en estos momentos, de acuerdo a lo que pues está en el mercado es la más grande que se llama Celsius. Así que en este video pues voy a compartirles a todos ustedes mi experiencia con Celsius y estaré obviamente haciendo un breve tutorial, como pues me gusta hacerlo con los videos, para quienes se animen a ahorrar y recibir pagos semanales a través de esta aplicación. ¡Comencemos! Quiero comenzar compartiéndoles mi experiencia personal con la plataforma, entonces yo conocí sobre Celsius cuando hacía mis investigaciones sobre el movimiento DeFi, que pues es un video que les estuve compartiendo recientemente y lo que busca este movimiento DeFi es descentralizar y revolucionar el negocio financiero de los bancos tradicionales, tal cual como lo conocemos en estos momentos, a través del blockchain. Entonces, para los interesados, obviamente les recomiendo mi video sobre este tema, pero dos cosas que de entrada me sorprendieron sobre Celsius fueron las siguientes. Primero, que tienen el mayor volumen de créditos con un equivalente de 2 mil millones de dólares en estos momentos aproximadamente, tienen más de 300 millones de dólares en activos y más de 40 mil billeteras activas. Entonces, si los ponemos en perspectiva, digamos estas cifras, no solamente están superando las plataformas con servicios similares como por ejemplo Compound, BlockFi o también Dharma, sino también a muchas plataformas de intercambio con su volumen. Entonces, obviamente estamos hablando de en estos momentos uno de los pesos pesados del mercado cripto. Y segundo, el respaldo en términos de seguridad informática que le está brindando la plataforma BitGo. Para los que no conocen BitGo, BitGo es una de las empresas más importantes en la custodia y protección de activos digitales. Entonces, esta alianza con Celsius, pues en realidad me genera más confianza y transparencia, ya que finalmente tú le estarías dando la custodia de tus monedas a un tercero, tal cual como lo haces en estos momentos con una plataforma de intercambio. Así que es muy importante que previamente tú hagas tu investigación sobre la seguridad de esa billetera donde vas a estar depositando tu portafolio, pues obviamente ante cualquier actividad de hackeo o fallo informático. Y es que aquí hay que ser muy claro con lo siguiente. Y es que Celsius, como cualquier otra plataforma de intercambio, digamos, o cualquier otra plataforma de este tipo como lo es Celsius, que son plataformas centralizadas, pues tú estás renunciando, obviamente, a tus llaves, a tu control de tus monedas, pues por recibir a cambio un interés mensual, semanal o como sea. Y obviamente tú también estarías, como pasa por ejemplo con las plataformas de intercambio, renunciando a esas monedas para poder operar. Entonces, por eso es clave que tú sepas cómo es, digamos, sobre la seriedad y sobre la estabilidad que puede tener la plataforma donde tú estás dejando tus fondos. Entonces, yo en términos generales, yo ya llevo más o menos tres meses utilizando esta plataforma y hasta ahora, pues la verdad es que estoy muy contento con los pagos que me están haciendo regularmente. Entonces, ellos están pagando todos los lunes y la verdad es muy interesante porque pues ya los lunes dejaron de ser aburridos cuando obviamente tú ves y recibes ese correo de notificación diciéndote que te están pagando semanalmente por la cantidad de Bitcoin que tienes o por la cantidad de Ethereum, de Bitcoin Gold, digamos, de las monedas que estás depositando que ya ahí vamos a ver cuáles son las monedas que están disponibles. Entonces, ¿por qué Celsius? Celsius, como muchas empresas de blockchain, nacen como una respuesta para proveer servicios financieros más eficientes, más prácticos y más baratos, pero sobre todo para realmente compartir las ganancias del negocio financiero entre sus usuarios, entre sus inversionistas. Actualmente, para ponerlo en perspectiva, tu banco o cualquier banco promedio al menos obtiene un 9% de ganancia anual por el dinero que tú tienes en tu cuenta corriente o en tu cuenta de ahorros y tú recibes cero a cambio, obviamente, por ese dinero. Obviamente, no te están pagando ningún tipo de interés. Ah, pero ellos sí, obviamente, te cobran religiosamente un interés alto por un préstamo que tengas con ellos o por el interés que muy seguramente estás pagando en estos momentos por tus tarjetas de crédito. Intereses que pueden ser en promedio entre un 15, 17 y hasta un 30%, lo cual, pues, claramente es un abuso a todos sus usuarios. Pero como ellos tienen, obviamente, un monopolio o una posición dominante del mercado, pues, imponen este tipo de tasas y abusivamente no distribuyen las ganancias entre sus usuarios. Pero eso es, pues, precisamente lo que quiere atacar o lo que quiere cambiar Celsius de la actual realidad de este mercado financiero. Entonces, Celsius, para ponerlo bien o para explicarlo mucho más fácil, funciona de doble vía. Entonces, primero, del lado de quienes necesitan un préstamo para comprar, por ejemplo, un carro, montar su propio negocio o lo que quieran hacer sencillamente con un capital. Entonces, la idea es como facilitarle las condiciones para que puedan acceder a préstamos rápidamente sin tanto papeleo y exigencias que comúnmente hacen los bancos, pero sobre todo a una tasa que sea atractiva y fácilmente pagable. Así que, si tú estás, digamos, necesitando en esos momentos hacer un préstamo y ya has estado siendo rechazado por bancos, pues, muy seguramente Celsius puede ser una plataforma que te podría proveer ese tipo de servicios, puede ser esa plataforma que estás buscando en estos momentos para acceder a ese capital. Si tú tienes un portafolio cripto, entonces lo que haces es usar esos fondos criptos como respaldo a la deuda, como un colateral de ese préstamo para entonces poder adquirir ese capital con Celsius. Entonces, dime qué banco en estos momentos te va a reconocer tu portafolio cripto como un respaldo, como un activo de continencia para tu préstamo. Pues, en realidad, ninguno. Y segundo, desde el lado, desde la vía de los inversionistas o desde las personas que tienen criptos en estos momentos quietas en billeteras frías o en plataformas de intercambio porque, pues, les ha dado pereza moverlas a hardware wallets, por ejemplo. Entonces, si, digamos, tú en estos momentos estás haciendo holding, estás manteniendo, no sé, Bitcoin, Ethereum en una plataforma de intercambio, pues Celsius es una plataforma perfecta para que tú sigas haciendo entonces ese mismo mantenimiento, ese holding de monedas, pero ahora con el atractivo que te van a estar pagando y que vas a estar recibiendo pagos semanales a una tasa que va variando cada semana, pero también dependiendo de la criptomoneda. Es decir, a menos que tú estés haciendo stocking en ninguna plataforma te van a estar pagando ni semanal ni mensualmente por tener criptomonedas ahí. Y ellos sí las están utilizando, las plataformas de intercambio, para sus inversiones, para mover el tráfico y el volumen y tú no estás recibiendo nada a cambio. Entonces, ¿dónde está el negocio aquí? ¿Dónde está la bolita? Porque como siempre les he dicho, esta es la pregunta más importante que tú debes hacerte antes de estar poniendo tu dinero en algún lado o cuando estás haciendo previamente tu análisis del proyecto. Entonces, el flujo del dinero está en que Celsius usa las criptomonedas de los usuarios que están ahorrando pues para prestarlo entre quienes necesitan préstamos y también lo prestan a plataformas de intercambio como por ejemplo conocido el caso de Poloniex o para financiar diversos proyectos. Entonces, dependiendo de las tasas de préstamo, ellos se quedan con un porcentaje pequeño, pero el grueso de esa ganancia va para ti, va para la persona que está ahorrando y recibirá esos pagos semanales. Solo para darles una idea, en estos momentos en los Estados Unidos, si tú obviamente pones cuál es la mejor tasa de interés en una cuenta de ahorros, pues la mejor tasa en estos momentos es de un 2.36% en promedio y como vamos a ver con Celsius, pagan en su peor tasa de cambio al menos un 3.0, digamos un 3%. Así que en realidad es una gran diferencia que claramente muestra el abuso de los bancos y sobre todo te hace pensar al menos obviamente en analizar si puedes poner una parte de tu portafolio en este tipo de plataformas. Muy bien, entonces supongo que ahora sí ya están mucho más interesados en cómo es que funciona Celsius y la pregunta que deben tener en estos momentos es bueno, ¿por dónde puedo comenzar? En realidad es muy fácil. Entonces Celsius es una plataforma disponible tanto para iPhones como también para Androids y todavía no está disponible en una página en internet como pues vemos aquí en pantalla. Entonces es una de las preguntas que le hicieron pero parece que de acuerdo a las noticias la versión en página web va a estar disponible a final de este año. Y otra pregunta que yo sé que regularmente tienen cuando presento nuevas plataformas es si está disponible en mi país. Y de acuerdo a las investigaciones que estuve haciendo en sus redes sociales me comentaron que esta, digamos, Celsius es una plataforma que está disponible en cientos de mercados así que lo más probable es que esté disponible en tu país. Pero pues la verdad no pude encontrar una página específica donde me diera listado pero pues puedes probar que lo más probable es que efectivamente la puedas utilizar en tu país. Entonces lo primero que debes hacer es obviamente ir o a tu Apple Store o a tu Google Play y buscar Celsius Network y la descargas. Y luego lo que te recomiendo es que pongas el código promocional de Invemania que para que tanto tú como yo pues podamos recibir 20 dólares en Bitcoin de la siguiente manera. Entonces si haces un depósito inicial equivalente a mil dólares en Bitcoin vas a recibir 10 dólares en los primeros 5 días y si mantienes los mismos mil dólares de Bitcoin por 90 días o por 3 meses vas a estar recibiendo los siguientes 10 dólares. Y yo también obviamente voy a recibir la misma cantidad el mismo pago si utilizas el código promocional que estás viendo en pantalla o que puedes encontrar en la descripción de este video. De antemano les agradezco a todos los que decidan apoyarnos simplemente utilizando nuestro código o también descargando la aplicación con el link de referido que también van a ver en la descripción de este video. Y de hecho los invito a que una vez obviamente utilicen la aplicación y prueben por un tiempo y también obviamente ustedes pueden recomendarla entre sus familiares y amigos para que también tanto ellos como ustedes pues puedan recibir los 20 dólares por cada referido. Es realmente pues muy atractivo este plan. Entonces ahora sí comencemos con el tutorial rápido y lo que puedes hacer es rápidamente cuando ya has descargado la aplicación una vez ingreses vas a tener que poner tu información personal una vez termines ese proceso pues vas a tener que esperar un tiempo para que seas aprobado y ya obviamente estés listo para interactuar. Entonces ya una vez tengas tu cuenta creada y aprobada lo que te recomiendo es que antes de hacer cualquier depósito ir a configuraciones aquí donde ves este logo y vas a donde dice seguridad y acá puedes activar tu código de factor doble de autenticación y de esta manera pues quedas doblemente protegido y si quieres obviamente puedes también cambiar la contraseña cuando lo desees. Entonces ya una vez hayas hecho eso lo que te recomiendo es ir a este logo que ves acá de Celsius en la parte inferior y acá entonces vas a ver las diferentes opciones que tienes dentro de la plataforma entonces vas a ver tus billeteras vas a poder depositar vas a poder retirar vas a poder incluso hacer transferencias y pagos con la criptomoneda de ellos que se llama Cell que luego podemos explicarlo un poco vas a poder hacer préstamos también dentro de la aplicación puedes ver tu perfil configuraciones de nuevo y bueno una cantidad de cosas que ya luego tú puedes jugar con ellas porque lo que quiero que nos enfoquemos aquí es en obviamente en tu billetera entonces tú puedes ver claramente cuáles son tus depósitos cuáles son las monedas que en estos momentos tú tienes fondos y que te están pagando como ves obviamente en la parte superior de cada moneda ves la tasa de interés que te van a estar pagando semanalmente si por tener ese dinero ahí también incluso en esta parte superior pues puedes ver el total de tu billetera y también el interés que te están pagando hasta este punto pues por esos fondos también incluso donde dice rates this week le puedes dar click ahí y aquí vas a ver en estos momentos cuál es la tasa de interés que ellos están pagando porque estas tasas de interés van variando dependiendo de cómo se vaya comportando el mercado entonces por ejemplo en el bitcoin están pagando un 3.75% en ethereum un 3% dash 6% bitcoin cash 3.75% litecoin 4.50 zcash 4.15 bitcoin gold 8% y así entonces tú puedes obviamente revisar todas las que más pagan incluso son las monedas estables como ves acá por ejemplo true dollar pagan 8.10 gemini dollar 8.10 bueno aquí ves obviamente DAI por ejemplo pagan 8.10 otra moneda que también paga bastante es la moneda de ellos que se llama CELL que pagan por ejemplo si recibes ese interés en CELL vas a recibir un 4.13% versus el inicial de 3.75% y ya luego pues tú obviamente puedes explorar esas tasas de interés entonces si deseas hacer un depósito pues sencillamente vas acá donde dice depósito y entonces acá escoges cuál es la criptomoneda que deseas depositar de obviamente todas las opciones tienes que estar muy seguro que efectivamente sea la que deseas hacer esos fondos pues para que no vayas a tener ningún inconveniente pues una vez la escoges pues sencillamente lo copias acá y lo pegas en la plataforma o en la billetera donde vas a estar tú haciendo la transferencia y listo entonces ya luego esperas el tiempo que normalmente se demora una transferencia y ya vas a ver cómo vas a recibir una notificación a tu correo por parte de Celsius diciendo que ya efectivamente recibiste esos fondos y que vas a estar entonces recibiendo interés semanal por ese portafolio y si luego deseas retirar sencillamente le das click acá donde dice withdraw de retirar y pues entonces escoges cuál es la criptomoneda que deseas hacer el retiro pones la cantidad y luego pues acá pegas la la dirección de la plataforma o de la billetera donde tú deseas poner ese dinero y finalmente para que veas el volumen de mercado que se está manejando en estos momentos en Celsius puedes ir a donde dice Community y vas a ver acá por ejemplo los depósitos que se han hecho en Bitcoin aproximadamente 21.565 Bitcoins y ahí está su equivalente en dólares también puedes ver que son aproximadamente 10.000 miembros en estos momentos haciendo depósitos entonces pues en términos generales puedes ver todas estas cifras por ejemplo acá ves cómo ellos han estado pagando más de 3 millones de dólares en interés entre sus usuarios y pues esto obviamente te hace ver el nivel y el tráfico que está teniendo esta plataforma entonces en términos generales pues en realidad es muy fácil esta aplicación y si tienes alguna duda pues lo que te recomiendo es que vayas a la página de Celsius que es Celsius.network que también la van a encontrar en la descripción de este video y como ves pues aquí obviamente puedes poner la información y son personas que en estos momentos te pueden entonces dar las respuestas que tú estás buscando frente a cualquier tipo de problema por ejemplo yo tuve un problema inicial y es que hice una transferencia de Stellar y se me olvidó poner el número el ID que tiene el memo que le llaman el memo ID y pues ahí tuve un rollo o sea los fondos se fueron para otro lado quedaron suspendidos en fin y luego en Celsius en realidad pues me pudieron apoyar bastante en ese tema de hecho otra fuente también que les recomiendo de Celsius es ir a su Telegram que también ahí responden preguntas muy interesantes entonces van acá a su grupo de Telegram es muy interactivo y pues ahí puedes tener obviamente cualquier respuesta o como siempre también en la descripción de este video o nuestro grupo de Telegram pues también yo los puedo ayudar muy bien como recomendaciones finales primero si te da un poco de miedo pues obviamente poner gran parte de tu portafolio en Celsius lo que te recomiendo es que hagas como yo comencé entonces la verdad pues yo no tengo aquí invertido todo mi portafolio porque pues por más segura que sea la plataforma no es sano tener todo tu patrimonio en un solo lugar y además recuerda que siempre lo más seguro es tener tus fondos en una billetera privada tipo hardware wallet pero pues esa billetera nunca te va a pagar mensualmente por tener su dinero ahí así que pues ya es una decisión de cada quien si arriesgas un poco para obtener un ingreso pasivo muy atractivo entonces lo que yo hice inicialmente fue poner los mil dólares iniciales en bitcoin para obtener los 20 dólares que les estuve comentando de la promoción y ya luego pues fui depositando otras criptos porque como les estuve mostrando normalmente otras criptos tienen una mejor tasa de interés que el bitcoin y de hecho ya luego también puse un poco más de bitcoin en la medida en que me fue dando más confianza y empecé a ver los pagos semanales segundo Celsius tiene su propia criptomoneda que se llama CEL como les venía comentando en donde tú puedes aceptar entonces recibir esos pagos semanales de esas ganancias a través de esta criptomoneda que normalmente tiene una tasa de interés mucho mayor con relación a las otras criptos pero honestamente a pesar de lo atractivo que puede ser esa tasa de pago semanal yo no he aceptado esa opción porque pues veo que esta moneda todavía le falta mucho más liquidez pues para nadie es un secreto que es un proyecto joven que está apenas en crecimiento y por tanto pues no tiene el volumen y el tráfico suficiente o que me dé como ese nivel de confianza en estos momentos solamente está disponible en dos plataformas en Liquid y en Idex así que pues no me siento muy seguro de poner todas mis ganancias de esta plataforma en esa cripto que al menos por ahora pues no tiene un gran mercado para luego yo poderlo cambiar o retirarlo o digamos ponerlo en otra criptomoneda pero como esta es una plataforma repito relativamente joven en la medida en que vaya creciendo pues el número obviamente de usuarios también va a estar en aumento y más plataformas de intercambio muy seguramente van a poder enlistar su moneda y de esta manera pues esta decisión podría cambiar si ellos mantienen para ese momento también la misma tasa de interés atractiva tercero recuerda utilizar el programa de referidos de Celsius entre tus amigos para que pues todos también puedan recibir esos 20 dólares en Bitcoin y de paso pues les agradezco a todos nuevamente a quienes decidan utilizar nuestro código promocional o el link de referidos que pueden encontrar en la descripción de este vídeo recuerden que con esta simple acción vas a estar apoyando enormemente a nuestro canal y comunidad Invemania y finalmente creo que Celsius pues es una excelente alternativa para quienes no les gusta estar haciendo mucho trading diario y más bien les gusta como mantener sus criptos quietas esas criptomonedas favoritas que le deben una gran proyección en el largo plazo y de paso pues estar recibiendo como unos pagos semanales por sencillamente mantenerlas ahí y sobre todo también es una plataforma de gran ayuda para quienes necesitan un préstamo en estos momentos pero el sistema bancario tradicional los ha rechazado muchas veces entonces ahí está esa recomendación de esta plataforma muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme me gustaría saber que piensen acerca de Celsius y de este tipo de plataformas que te pagan semanal o mensualmente por tus criptos voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad en Bemanía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau